o te sientes déful o te sientes una bailarina exótica realmente comer sano es comer green capaz que pones mi chiste poco y no pones los tuyos sean bienvenidos a rock and blogs el blog que ya no puede comer leche yogur queso y yemas de huevos cereales pan de panadería brócoli coliflor pimiento manteca mantequilla aceite de coco lentejas garbanzos café té negro energizantes mayonesa salsa de tomate y mostaza es por eso que le damos la bienvenida a esta mini ruta de la zanahoria micro ruta sana en la micro ruta desde el inicio de esta trilogía de vídeos que vamos a llegar con el milton ya que para la circunstancia lo que pasó un día no puede comer esa típica comida tan caque que es afuera en las calles tengo que cuidarme si quieren mil niños para largo aquí se llama el paraíso de la vida aparte de hacer comidas saludables también hace comida vegetariana porque hago esta comparación porque no todo lo que ven aquí es vegetariano también tienen su menú para carnívoros pero lo preparan de una manera muy sana la diferencia entre la hora con zanahoria la diferencia entre precios en lo que comemos normalmente a la comida saludable si es un poco diferente pues lógicamente aquí un plato de comida vegetariana te cuesta cinco dólares y un plato de comida tradicional te cuesta seis dólares también venden postres saludables ensaladas no voy a decir quién es el patrocinador porque los años como de 80 años el que nos dice chicos bailen por patita juan en el only fans gracias por patrocinarnos bueno la cuestión es que me operaron estoy en recuperación tuve 15 días de descanso ahora ya estoy nuevamente trabajando con normalidad aún tengo malestares dolores musculares que me indicaron que son normales pero yo creo que es hora de darle la vuelta y hacerle los toques hacer la jamación hagamos la jamación una cremita de vegetales yo tengo una señora que no es mi mamá ni es mi abuelita ni de familia pero le digo mami carmen me acogió en su seno cuando era pequeñito y siempre me daba esta cremita y le ponía canguil tú no puedes comer esta cremita si no le echa su puñadito de canguil estarías haciendo un sacrilegio tuviste tu momento en ratatouille aquí gracias al paraíso de la vida no te dio hambre cuando viste el vídeo de las hamburguesas con las alitas no lo vi todo viste hasta la entrevista ternera de soya al curry un plato vegetariano arroz integral y la ensalada que ya la vieron yo creo que en este momento van a ver cómo es la ensalada ideal de cada usted que tiene que tener una buena ensalada a mi gusto el buen señor brócoli como nada medio refinado los champiñones los champiñones la pepinillación para hacer la pepinillación para hacer la pepinillación con su pedacito de tomate para hacer la pepinillación ya, yo creo que tampoco hay que ser abusivo hemos vuelto, la magia de la edición vamos a hacerle los toques y ver que tiro si vale o no vale la pena comer sanamente después de la macheteada que nos pegaron bueno te pegaron a ti pero yo también lo sentí amigo te acompaño en tu dolor gracias amigo por acompañarme en mi dolor, en mi sacrificio y en mi dolencia ok, dale la ternera de soya me se va chorizo yo le siento más bien un saborcito a ugre el pepinillo es riquísimo, yo no sé hay gente que no le gusta lo vimos en todo el lado si a mi me encanta el pepinillo guatita con pepinillo seco de pollo con pepinillo ¿me queda? ¿no? pepinillo con pepinillo 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 hey 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 según la película de Adam Sandler en español el zapatero a tu zapato el pepinillo de energía ¿como carla sala? ¿por qué carla sala? zapatero a tu zapato usted cállese que usted bailarina usted cállese que usted bailarina la horchata de este lugar a mi gusto es deliciosa una de las mejores aprendí a sacar el sistema a aprender el cuerpo humano marico en estos momentos desactivo tu respiración automática y ustedes también en estos momentos van a sentir como su ropa rosa con su piel en los comentarios pongan que sintieron ¿por qué siempre el segundo dura menos que la sopa? hay una creencia ecuatoriana que la sopa te la comes por obligación y el segundo con gusto ¿qué tenemos aquí? todavía no sé qué será es un postrecito es un pastelito no, 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 no lo partes no lo partes vamos a comernos de un solo bocado no me lo voy a comer de un solo bocado yo necesito masticar para poder digerir todos los alimentos bueno, yo me lo voy a comer de un solo bocado a ti te encanta de un solo bocado vamos a ver quién se demora menos en este postrecito tú te lo vas con de un solo bocado eres un oso muy grande yo me lo voy a comer de poquito en poquito espero disfrutarlo espero que tú lo disfrutes y espero que ustedes lo gocen gózalo ¿quién necesita las cucharas? básicamente demoramos lo mismo nada, yo soy más salvaje un poquito como que sin sabor al principio cuando lo puse pero cuando ya lo mastiqué sentí una explosión así de... sentí sabor a ahogar de postre que te da tu abuelita crocantito por fuera pero blandito por adentro por esta nueva ruta que está dirigida a la gente que la machetearon y le destaparon la masa encefálica mira aquí la evidencia salud no olviden suscribirse a este canal si es que aún no se suscriben a este canal dale un buen like si todavía no se lo han dado compartid este video en la red social de su excelencia de su excelencia mi rey mi reina vaya y comparta síganos también a nosotros como el miltiño y rock and blocks en todas las redes sociales compren su camiseta de rock and chill que ya solo me quedan 3 de Arrecho Never Die así que aprovecha, aprovecha lleve, lleve compre, compre comenten cuál fue su parte favorita de este video pero ya que está abajo en los comentarios no olviden poner un buen cuidado se te abren los puntos qué rico video que acabo de ver carajo se queda de tu nariz y no vies a una flor reír y poder oír tu voz utilizando el corazón amigo Sancho escúchame no todo tiene que un porqué un camiño de hacer los pies este es el final del video pero grabalo un poquito con el serbo les mueren de pie es así el sueño es la realidad y me canta sueña siente que el viento se ha hecho para ti vive, escuche y llama siente que la lluvia besa tu cara cuando se sale el amor grítate alto que de tu vida tú seas amigo el único actor adiós de hecho alguien me dijo que Dios nos había creado con dos brillones para poder vender uno y para poder sobrevivir con el otro amén con el otro